Muy buenos días, bueno, ya tardes. Bienvenidos a la novena sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Le pido por favor al secretario, la regidora Beatriz, nos apoye con el registro de asistencia. Con su permiso, presidente. Le informo, presidente, que hay cinco de siete ediles. Muchas gracias. Le pido por favor, lea el orden del día. Con mucho gusto. Primer punto, registro de asistencia y declaración de corum. Segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, oficio suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita se autorice el realizar el concurso de fotografía Sentimientos de Tepa. Cuarto punto, solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el que solicita se autorice la participación del ballet folclórico Jalisco para representar al municipio en el 26 Mundial de Danza y Artes Michoacán. Punto número cinco, la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita se gestione un vehículo para trasladar a la banda municipal a los diferentes grupos artísticos a sus presentaciones. Punto número seis, la directora de Arte y Cultura solicita se autorice el presupuesto para la pintura de Miriam González González, punto número siete, solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda para realizar una transferencia para compra de instrumentos, punto número ocho, puntos varios, punto número nueve, clausura. Es cuanto, presidente. Si lo ven a bien, favor de levantar su mano para aprobar el orden del día. Gracias. Comentarles que tenemos como invitados a la directora de Cultura, la maestra Leti, y tenemos al tesorero Tacho. Gracias. Le pido que sigamos con el punto número tres, por favor. Punto número tres, oficio suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita se autorice el realizar el concurso de fotografía Sentimientos de Tepa. Es cuanto. Gracias. Como entre las diversas actividades que se realizan en el área de cultura y los eventos que tenemos, nos están pidiendo la autorización para realizar el concurso de fotografía Sentimientos de Tepa, así como autorizar los premios para los ganadores, que el primer lugar sería cinco mil pesos, el segundo lugar dos mil pesos, el tercer lugar mil pesos. Dicho esto, también solicitan, se autorice lo anterior mencionado, que se tome del proyecto Arte y Cultura para la Comunidad de la Partida 382, gastos del orden social y cultural. ¿Algún comentario sobre este punto? Adelante. Gracias, presidenta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se celebra este concurso de fotografía? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Si lo ven a bien, se dé el uso de la voz a la directora, a favor de levantar su mano. Gracias. Maestra, si nos hace favor, por favor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos. Sí, les envié un legajo con la información, las bases y demás sobre el concurso. El concurso de fotografía originalmente estaba programado para la recepción de trabajos en el mes de marzo. Se nos entretuvo un poco. El oficio, si se dan cuenta, está enviado desde el día 18. Entonces, se nos corrieron muy rápido las fechas. Pero sí está para la premiación durante la feria de abril. Está programada la premiación durante la feria de abril. Y el centro de estas fotografías debe ser nuestra fe en torno al Señor de la Misericordia. No, no, es que no tengo yo legajo que dice que me enviaron. Por eso no… Creo que nos faltó completar con los legajos. No lo vi. Incluso ahí en el oficio dice anexo presupuesto y convocatoria. ¿Le parece, regidor, si lo solicito para que le completen este… No, no, será… Ah, perfecto. ¿De cuándo? Para abrir… ¿Va a haber categorías en este… No. ¿En curso? No, es libre, categoría libre. Ajá. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Si lo ven a bien aprobar este punto, a favor de levantar su mano. Gracias. ¿Podemos continuar con el siguiente punto, secretario? Cuarto punto. Solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante que solicite, se autorice la participación del ballet folclórico Jalisco para representar al municipio en el 26 Mundial de Danza y Arte en Michoacán. Gracias. Gracias. De igual manera, nos solicitan apoyemos para la presentación de este ballet. Nos están pidiendo, se autorice el apoyo económico de 5 mil 800 pesos para el maestro Ernesto Meléndez Torres, representante del ballet folclórico Jalisco, para que el ballet pague el traslado a la ciudad de Michoacán el día 2 de abril del presente año y regresar el 3 de abril del año en curso. Dicho esto, se autoriza por lo anterior mencionado, se tome del proyecto Arte y Cultura de la partida 441 Ayudas Sociales a Personas. ¿Algún comentario respecto a este punto? Adelante. Sí, presidente, acaba de comentar usted que se va a tomar nada más como punto de acuerdo en el punto número 2 de la directora de inspección, donde nada más se autorice el hogar, la cantidad que está pidiendo aquí para el traslado del ballet folclórico de la presidenta de Michoacán. Es correcto. Si me permiten, sería el punto 2 y 3, en el que el número 3 es en el que se autoriza que lo anterior se tome de la partida 441. Esto para darle agilidad. Si queda con su aprobación de una vez, ya es más rápido. Solamente es para el apoyo económico del traslado de partida que ya tenemos, nada más para la representación de nuestro municipio de Michoacán. Si lo ven a bien, favor de levantar su mano para aprobar este punto. Gracias. Le pido por favor seguir con el siguiente punto, secretario. Punto número 5. La maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de Arte y Cultura, solicita que se gestione un vehículo para trasladar a la banda municipal y a los diferentes grupos artísticos a sus presentaciones. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pues este punto, al 100% de nosotros no tenemos la facultad de adquirir el vehículo, pero sí tener el conocimiento, pues que tenemos carencias en muchas de las presentaciones que nos solicitan, porque no contamos con un vehículo exclusivo para la banda o que no lo tenemos muchas de las veces disponible con los que contamos. Es más que nada que ustedes tengan el conocimiento, la carencia y la necesidad por la que estamos pasando para poder gestionarlo y ya pueda subir con la persona o la dependencia indicada para poder nosotros adquirir y tener mejor servicio. ¿Algún comentario? Adelante. ¿Qué? Sí, lo último que comentaste. La gestión, no sé si pueda quedar así, un poco abierta en cuanto a la renta o compra o compra del vehículo, para que es de alguna manera específica. Si no hay para comprar, a lo mejor sí que se autorice, que se rente para los diferentes eventos, ¿verdad? Y no sé, pues se puede de una vez hasta decir de qué partida puede utilizarse para la renta, para utilizar a lo mejor algunos procesos antes, mientras se ve la posibilidad de adquirir uno propia para el municipio. Gracias. Adelante, regidor. Gracias. Para apuntarle a la directora de Cultura, si me pudiera dar la justificación de la adquisición de este vehículo, pues como una exposición de motivos breve, para que nos enteremos, pues, cuál es el sentido de pedir este camión. Sí, como no, regidor, con gusto. Se tienen compromisos con otros municipios por motivo de intercambios, de convenios de intercambios culturales. Y se debe dar servicio también a las diferentes delegaciones y comunidades que integran el municipio, llevando a actividades artísticas y culturales. Entonces, el proceso es el siguiente, se nos hace la petición de la banda, de un ballet, de algún grupo de baile, y nosotros damos esta atención. Y es muy importante, en este momento de nuestra historia, el llevar cultura, arte y entretenimiento sano a los diferentes puntos del municipio, ya que después de todo este tiempo de pandemia, el estado emocional, el estado emocional, tanto de adultos, pero sobre todo de chicos y adolescentes, debe ser atendido. Y como les comentaba desde la primera comisión en la que tuvieron a bien invitarme, cosa que agradezco, les comentaba esta línea de acción de la dirección de arte y cultura de la resiliencia cultural, es decir, buscar el rescate de niños, jóvenes, integración a la cultura, para darles opción de mejorar su vida, de mejorar su calidad de vida. Entonces, en razón a todo esto que les comento, es que requerimos de un vehículo para trasladar a nuestros artistas de manera segura. Gracias, maestra. ¿Algún otro comentario sobre este punto? Si lo ven a bien, quedaría como un acuerdo de nuestra comisión donde se pueda gestionar, ahora sí que llegue con la persona indicada, si se renta, si se compra, el vehículo para poder contar con los materiales necesarios para poder brindar el servicio, como ya lo comentó la maestra. Si lo ven a bien, favor de levantar su mano. Gracias. Siguiente punto, secretaria, por favor. Punto número 6. La directora de arte y cultura solicita, se autorice el presupuesto para la pintura de Miriam González González. Gracias. Muy bien. Pues es para terminar, para seguir la secuencia de los expresidentes, ya está la obra, nada más es para poder liquidarla. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿De la obra, pero de quién? De Miriam. De Miriam. Pues es pintura de Miriam, que no es la pintura. No, ya entendí, perdón, ya la entendí, sí, es el rostro de Miriam, sí. ¿Algún comentario sobre este punto? Si lo ven a bien, favor de levantar su mano para su aprobación. Gracias. Seguimos con el siguiente, por favor. Punto número 7. Solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda para realizar una transferencia para compra de instrumentos. Muy bien, gracias. En este punto, se están solicitando realizar la transferencia número 37, donde se disminuye de la partida 339 servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, que pertenece al proyecto 133 reparación de instrumentos y compra, y se amplía la partida 529 gastos de orden social y cultural del proyecto 133 reparación de instrumentos y compra. Ya que, bueno, esto es solicitud de cuando se hizo la aprobación de presupuestos, solamente se aprobó lo que es la reparación y compra de… Pues de insumos de lo que necesita, más no de aparatos nuevos para lo que es la banda municipal. Entonces, estamos solicitando el cambio de presupuesto para generar una partida donde podamos cubrir los gastos de compra de nuevos instrumentos musicales para la banda municipal. ¿Algún comentario sobre este punto? Adelante, directora. Yo les pediría que el acuerdo saliera para realizar una transferencia para compra de instrumentos musicales e implementos, ya que la partida que se tiene no permite compras en absoluto, ni de implementos, únicamente para mantenimiento. Atenimiento. Atenimiento. Muy cierto. Gracias. Igual, este punto quedaría como un acuerdo de nuestra parte, pero se tiene que turnar a Comisión de Hacienda, ya que ellos tienen la facultad de hacer todos estos procesos. ¿Algún comentario? Señor tesorero, yo estoy pidiendo una transferencia, pero si usted quiere una ampliación, yo no me opongo. El micrófono, por favor. Perdón. Sí, en este caso, la transferencia que ya nos mandó la maestra Leti, le vamos a apuntar el acuerdo que sale a esta comisión, donde se autoriza que se le pague a la pintora Elisa, para que ya quede y no tengamos que hacer toda la tramitología ante el comité. ¿Por qué? Porque es un artista, pues. No, no, no. Ah, perdón, ya está haciendo otro momento. Estamos en el de… para adquisición de los instrumentos para la banda municipal, pero sí es sobre… La transferencia debe pasar por la Comisión de Hacienda y la compra debe pasar por el comité de compras, es así. Entonces, quedaría como acuerdo de nuestra parte… Que se turne a la Comisión de Hacienda la reprogramación presupuestal correspondiente. Muy bien, perfecto. No, 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 no. Que se turne a la comisión. Siguiente punto, por favor. Sí, me permiten que se turne, pero con su aprobación, para que no vaya a resultar que luego de Hacienda la regresan, para que la aprueben ustedes. No, directora, lo que pasa es que nosotros lo podemos aprobar, pero… Sí, pero que se turne. se opone, pues ellos son los que toman la decisión sobre el pago de este... Lo turnamos para que la Función de Hacienda determine lo conducente y está totalmente fundamentado y no va a haber... Solicito a la maestra que quede como un acuerdo nada más el hecho de turnarlo a la comisión para que se le dé continuidad y seguimiento por formas. Entonces, si lo ven a bien, solamente aprobar que se turne y ya que Hacienda se encargue de hacer el proceso adecuado. Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Punto número ocho, puntos varios. Muy bien. En el punto número ocho tenemos un punto también de parte de la maestra Leti que me gustaría, si me hace favor, de exponerlo, por favor. Gracias. Sí, cómo no. Muchas gracias, presidente. En realidad veo que les faltó otro que también envié que es sobre un apoyo a un estudiante del CCT que va a un concurso de ajedrez a Chihuahua y entre avión, inscripción y demás le sale costosito. Entonces, nos solicita mil novecientos pesos, que es lo que le cuesta la inscripción, como apoyo. Algo pasó. Sí, yo una pregunta para el tesorero en este sentido. Tesorero, ¿es necesario que este tipo de apoyos se solicitan en las personas pasas por la comisión? Sí, lo que pasa es que en el presupuesto de egresos está generalizado y no está particularizado. La particularización debe de haber una aprobación. En este caso, estos apoyos deben de acompañarse de lo que señalan las reglas de operación. Si las reglas de operación del programa señala que debe turnarse a la comisión de ustedes, pues debe pasar a la comisión. En este sentido, no sé qué digan esas reglas de operación, porque todos los programas de apoyo deben de sustentarse con unas reglas de operación. Ok, sí, está así, que deben pasar por la comisión. Que se turnen a la misma comisión de él. Entonces, sí lo deben de aprobar de ustedes para dar el seguimiento, porque así lo establecen las mismas reglas que ya las aprobaron ustedes en excepción de ayuntamiento. No sabemos si tenemos dinero o no. Sí, sí, hay. Sí. Se aprueba condicionando a que haya discusión. No, sí existe, sí existe la partida. Y la seguridad. Sí, que haya la suficiencia presupuestada. Sí, o sea, nosotros vemos que puedan venir así 10 gentes a pedirnos y nosotros sí, no hay ningún problema. El detalle de esto es que si no tenemos insuficiencias presupuestadas ya no podemos otorrar. que nos presenten los saldos y si se pudiera o no disponer de ese dinero para que el tesorero nos dé la pauta. Si me permite, el presupuesto se checa, incluso en el oficio le señalo de qué partida que no tiene en el oficio y si está, de otra manera no lo presentaría. Si no tuviera con qué, estaría pidiendo dos cosas, estaría pidiendo que lo autoricen y estaría pidiendo una reprogramación para poder hacerlo porque sale de un presupuesto que ya tenemos. Yo ni tengo el documento ese ni tenemos la información por eso es mi duda, o sea, no tenemos nada con respecto a ese. No. Está aquí en sala de regidores, si gustan sería conveniente pedírselo a la secretaria. Pero no está sendado. Y si no está sendado ya aprobamos un orden del día. Pero como punto barrio. Como punto barrio. No, como punto barrio. Ah, excelente, entonces, pues, si no vas a saber llegar para darle hasta una medida y aquí está asesorado que no saque de duda. Sí, la pregunta es la pregunta para que lo necesito. Bueno, no me interesa. Sí, porque lo que tengo aquí no me interesa. ¿De cuánto es el apoyo? 1.918. Bueno, ¿De cuánto es el apoyo? ¿De cuánto es el apoyo? ¿De cuánto es el apoyo? ¿Cómo? ¿Le parece que se... No está. Les doy para que me manden la foto y se las hago llegar. De 1.918. Hola, Rocío. Oye, hazme un favorzote. ¿Te puedo pedir un tiempo, por favor? de la... Muy bien. Bueno, sobre el punto expuesto, este es para el apoyo de este alumno del CECITE, ya se analizó, nos faltó un poquito de información de parte de la institución, la cual vamos a requerir y a solicitar, perdón, y pues dejaremos como punto pendiente para la aprobación de este punto. ¿Algún otro punto, Mario? Muy bien, pues muchas gracias. Siendo las 12.40, damos por terminada la novena sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Agradezco su presencia y que pase una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.